Estamos con el ingeniero Alejandro Ruival. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Wilson? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, el otro día me decía Bruno que se venía la fecha de, bueno, de aquello que parecía tan lejano, el comienzo de las obras del estadio... Hace siete años, 10 de febrero de 2014, el inicio de las obras del Campeón del Civil. Exactamente, recuerdo a mi compañero acá de la radio, Edgardo Bujiano, que cuando todo el mundo le daba para atrás al estadio, que no se hacía, que no, que era mentira, que humo, que no sé qué, no sé cuánto, él decía, no, es real, es un proyecto serio que está teniendo Peñarol. Bueno, vos tenés y tuviste mucho que ver. Hoy se cumple la fecha y hoy parece todo sencillo y cuando uno pasa por el estadio dice, qué lindo el estadio, pero costó, ¿no, Alejandro? Sí, hoy estamos contentos, es el cumpleaños del Campeón del Siglo, ¿no? O sea, es una fecha que tenemos que agregar a las distintas fechas de nuestro glorioso equipo, ¿no? Sí, hoy parece más fácil, en su momento era una quimera, era algo que tuvimos, bueno, yo tuve creo que 108 años empujándolo, en aquel momento con el presidente Juan Pedro Damiani, que era, hay que reconocer que era, que fue uno de los que luchó abrazo partido para tener el estadio, Walter Pereira, otra figura fundamental, y básicamente no era mucha gente más, porque básicamente eran ellos que se pusieron en el cuadro al hombro, después acompañados por algunos directivos, pero básicamente fueron ellos y armamos un esquema creativo para poder construir este estadio con un fideicomiso, con el apoyo de los distintos socios palquistas y butaquistas, ¿no? Que sin eso claramente hubiera sido imposible, ¿no? Recordemos lo que fue aquel remate en el Sheraton, que como decía Juan Pedro, vendiendo una ventanita a la pasión, era así definía los palcos, ¿no? Sí, claro. Pero después del apoyo de los butaquistas, que la gente que hizo un esfuerzo enorme por comprar butacas, tengo casos de todo tipo, gente que conozco que hizo un esfuerzo económico brutal para poder comprar su butaco, para regalarle a su hijo una butaca eterna, esas cosas que hay en la historia. Y después toda la gente que ha acompañado, también desde los obreros que participaron de la construcción del estadio, que lo hicieron con mucho esfuerzo, y el equipo técnico que trabajó, realmente es esas cosas que a uno le quedan y me van a quedar hasta por toda mi vida. ¿Qué sentiste cuando se inauguró en marzo de 2016, esa noche frente a River? Esa noche fue una de las noches más emotivas de mi vida. Yo soy muy hincha Peñarol como ustedes. Lo siento mucho. Yo relaciono Peñarol a los momentos que vivía con quien me hizo hincha, que fue mi padre, que íbamos siempre a la cancha. Entonces, cuando uno está, y es lo que te pasa a veces cuando estás viendo a Peñarol, te pasan por la memoria todos los momentos que viviste, es como un flash de todo lo que viviste con el club. Y cuando estábamos esa noche en particular, que era una noche muy emotiva y aparte de afloje, y recuerden, no sé si recuerdan, que terminamos los últimos días y llovía muchísimo los últimos días. Sí, sí, llovió, llovió mucho. Tuvimos problemas porque, claro, el hormigón fresco en algunos lugares, barro que teníamos que evitar, me llovía por algún lugar. El peor clima para terminar una hora es ese. Y la verdad que lo que recuerdo es que estaba en el palco y me puse a llorar, me puse a llorar un buen rato. Había más de uno llorando, ¿no? Y era un llanto de verdad, de afloje, pero de emoción. De una cosa que yo que sé, que empecé dibujándolo en una servilleta de papel y después con todo un equipo se pudo hacer, pero es la concreción, ¿no? El sentimiento también de haber cumplido algo, de habernos comprometido con muchísimo esfuerzo. Y bueno, la procesión va por dentro de cada uno también. Hoy en día estás a cargo de alguna comisión de obras o te habían llamado para... Infraestructura, creo que era, ¿puede ser? O sea, estás como a cargo de las posibles obras de infraestructura que vaya a ser Peñarol. Perdón, ahí que me traen que... Ok, el presidente Rublio me llamó el día siguiente de la elección. Me lo había dicho antes de la elección, también hay que ser justo. Si yo estaba dispuesto a darle una mano, además yo me había bajado del acto eleccionario y aunque no me hubiera bajado, también le hubiera dicho que sí, que él lo iba a apoyar. Y en definitiva lo que estoy haciendo es este... Es este comand... Dirigiendo, si se quiere, coordinando una comisión técnica de infraestructura con algunos otros colegas, con tres ingenieros más. Y interactuamos con la directiva a través de Jorge Nidenberg. Y con él, en esta comisión, estamos analizando todo lo que son las obras. Llámese las obras asociadas al propio Campeón del Siglo, como las obras de... Ya sea de la Villa Deportiva, que es uno de los proyectos que estamos retomando, o las obras del alojamiento, de la casita de las formativas. Y bueno, básicamente ahí es donde estamos atacando las... O discutiendo y analizando y proyectando las obras. Pero es básicamente una comisión técnica, ¿no? Yo no soy dirigente y no me quiero meter en el tema dirigencial cuando no me corresponde. Y acá seguimos los alineamientos de la directiva. ¿Y en qué situación se encuentra el tema de la ciudad deportiva? ¿El tema de un gimnasio que se quería realizar en el Palacio Peñarol? ¿Hay algún avance? ¿Tenés algo al respecto? Sí, sobre la ciudad deportiva... Sí, me había quedado afuera del Palacio Peñarol. Que a su vez también tiene su propia comisión que está empujando mucho las obras ahí. La Villa Deportiva es un proyecto que se había... Que es un proyecto que trasciende a lo que es un periodo de gobierno, ¿no? Así en su momento lo había dicho el presidente Barrera y Nacho Rullo acaba de decir lo mismo. Son esas cosas que tienen que quedar en el club. Y eso había empezado, un proyecto que había empezado hace un par de años que lo tuvimos que interrumpir por falta de fondo, lamentablemente. Y bueno, ahora la idea es tratar de... si está en la economía como para eso, tratar de retomar la zona. Bien. Y tomando en cuenta que el Campeón del Siglo es un proyecto terminado, pero en algún momento se previo poder... No sé si agrandar el aforo o alguna medida para continuar las obras en un futuro, teniendo en cuenta que el tiempo pasa y se puede seguir el proyecto. Mirá, el Campeón del Siglo, para responderte rápido, por supuesto que admite ampliaciones. Ahora, realmente no creo que esa sea la prioridad por ahora ni por un buen tiempo, porque yo creo que la prioridad pasa por arreglar el entorno del Campeón del Siglo, los accesos, que sea más fácil llegar y salir del Campeón del Siglo. El Campeón del Siglo, el proyecto en sí está muy bien, pero le falta muchísima infraestructura vial. ¿Y eso es más de responsabilidad de Peñarol o más de las autoridades, ya sea la Intendencia, del Ministerio de Obras y Transportes? Sí, para mí es una... Peñarol podrá hacer su parte, pero Peñarol no puede encargarse de hacer proyectos viales ni reestructurar la circulación vial. Eso es un tema claramente de las autoridades, que espero que ahora en la salida de la pandemia esta se pueda comenzar a ver, que es parte también de lo que estamos viendo en esta comisión. Hay cosas de bajo costo que se pueden hacer, que ya las estamos estudiando para ordenar el flujo y la forma de llegar al Campeón del Siglo. Porque, a ver, la gente se imagina y dice hay que hacer más estacionamientos. No necesariamente el problema pasa por los estacionamientos, porque si yo sigo poniendo más autos apretados alrededor del estadio, cada vez más difícil es salir. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la circulación, ampliar las calles, ya sea el Boulevard Tito Goncalves o Siete Cerros. ¿Eso estaba previsto en el proyecto original? Estaba previsto, sí, que se pavimentaban y luego lo que se pidió era que se hiciera un boulevard en la avenida Tito Goncalves, que es la que da la principal, la que da la agenda. Eso es que se hiciera doble vía, por lo menos un tramo, el tramo queda todo frente al estadio. Y, bueno, todas esas obras hay que empujarlas, necesitamos que... A ver, el estadio Peñarón es algo demasiado importante como para que no se le atienda la infraestructura vial que requiere. Y lo mismo pasa con el servicio de transporte público. necesita un lugar donde poder alojar los ómnibus durante el partido, una especie de terminal que no tiene por qué ser en la puerta del estadio porque si uno amontona los ómnibus en la puerta del estadio termina trancando todo. Tiene que ser cerca pero no pegado. Entonces, todas esas cosas se están mirando pero todas esas cosas se precisan del apoyo y de las autoridades. Hay que tratarlo en el estadio Peñarón con la importancia que se merece este estadio después del esfuerzo brutal que hizo el club y sus socios y sus hinchas. Yo creo que hay que jerarquizarlo y hay que construir más infraestructura. Bueno, muchas gracias Alejandro. Realmente sabemos que fuiste uno de los fundamentales para que el campeón del siglo sea una realidad. Con toda esa presión masa, ¿no? Porque la verdad es que le tiraron en contra a Peñarón a gente del club pero sobre todo de afuera incluso no es para que lo comente Alejandro no obviamente pero desde otro club haciendo reuniones de socios para que el estadio no se pudiese construir o sea todas las piernas el camino que se pudieron tener las tuvo la hora del estadio campeón del siglo y hoy es el orgullo de más de la mitad del país la envidia de otros tantos y una realidad que duele tanto que algunos ni lo nombran imagínate. Mirá lo tengo tan presente eso porque las calenturas que me agarran yo soy bastante pasional también como buen hincha Peñarón y la verdad que dolía pero lo que hacía yo cada vez que escuchaba un Twitter o algún disparate que decían en la radio los que eran contra de esto lo que hacía era cada vez capricharme más con que lo teníamos que hacer eso lo único que provocaron fue eso y así lo tenemos y recuerdo y ustedes recordarán que andaba un video de un hincha de otro cuadro que decía cuando habíamos puesto el cartel y era un terreno ¿no? y el cartel decía que en tantos meses iba a estar el estadio y bueno el estadio de ese hincha no sé si pasa calculo que no debe pasar nunca más por la puerta porque debe haber cambiado la ruta y creo que le tapamos la boca a mucha gente Exactamente muchas gracias Alejandro y bueno a festejar que el estadio está ahí y por suerte para Peñarol se ha transformado en un reducto bastante importante porque la verdad que el promedio de puntos que logra Peñarol de local es muy bueno y habla de la importancia de tener un estadio Peñarol ya tenía pero un estadio como el que merecía Peñarol bastante más grande que el resto de los clubes del país Sí tú tocaste un punto que no es menor cuando se discutía si tener cancha propia o no cancha propia los hinchas los que estaban a favor de construir el estadio decían el efecto de localía iba a favorecer a Peñarol yo creo yo era de los que opinaba así también el hecho de acercar a la gente a la cancha en definitiva las distancias si ustedes comparan el estadio centenario con el campeón del siglo el espectador está mucho más cerca del espectáculo de la cancha y eso este ya volverán ahora volveremos a dar partido con el estadio con la hinchada la hinchada de Peñarol la barra de Peñarol es el jugador más importante que está faltando en este momento en el plantel y los jugadores de Peñarol lo extrañan porque se acostumbraron a tener a ese aliado y ese estadio nuestro estadio facilita mucho que la 12 que la barra participe del espectáculo así que si Dios quiere pronto vamos a estar todos juntos otra vez que la de Peñarol se vean que la de Peñarol